Si eres mujer, lo más probable es que este calzado tú lo reconozcas porque alguna vez solo viste vestir a tu novio, a tu padre o a tu hermano y si nunca lo has visto o simplemente ellos no cuentan con un par de estos podría ser un muy buen regalo de tu parte ya que este calzado es por excelencia el calzado que todo hombre debiese tener en su armario por el contrario, si eres hombre y estás viendo este video lo más probable es que tú quieras conocer un poco más de este tipo de zapatos que es tan característico en el hombre moderno de hoy en día Si es así, quédate para que puedas conocer un poco de su historia cómo reconocerlo, dónde utilizarlos y por supuesto, cómo combinarlos Quédate en Estilo Oficial Cuando hablamos de tipos de calzados como el Oxford no solamente nos estamos refiriendo a los tipos de calzados más formales que existen en la actualidad sino que también a calzados con una gran historia y a pesar de que tuvo su origen y se popularizó por el siglo XIX hoy en día sigue siendo uno de los calzados más vendidos que existe Para comenzar es necesario que puedas reconocer este estilo de zapatos y sus derivaciones Es por ello que el primero a conocer es el calzado más formal que tú puedas encontrar que es el Oxford Liso Este zapato por lo general viene en una, en dos o en tres piezas y como justamente es un calzado tan formal sus colores preferentes son el negro o color marrón Su principal característica hace referencia a su mismo nombre Oxford Liso por lo cual este calzado no puede llevar ningún dibujo, ningún detalle o perforación ya que si tuviese algo de esto pasaría a otra categoría de los zapatos Oxford Ahora vamos a hablar de los calzados Oxford Brogue que desde ahora lo empezaremos a llamar solamente como Brogue y estos calzados Brogue también son conocidos como bostonianos Este calzado es muy clásico y elegante pero es menos formal que el ya nombrado Oxford Liso Los calzados Brogue lo podemos encontrar como Semi Brogue o Full Brogue en donde el Semi Brogue va a tener perforaciones en la puntera y en las costuras del zapato mientras que en el Full Brogue encontrarás perforaciones tanto en la puntera, en las costuras y en la capellada en general del calzado Este tipo de zapatos generalmente se fabrican en color negro, en marrón y en burdeo pero hoy en día es posible encontrarlo en muchos más colores incluso en combinaciones de colores que hasta hace un par de años era imposible encontrar algo así Por otra parte los zapatos Oxford los puede encontrar en varios tipos de materiales No obstante los más utilizados para este tipo de calzados son el ante el cuero liso, el cuero punteado, el charol y para los más exóticos y exigentes los puede encontrar incluso en piel de cocodrilo ¿Cómo vestirlos? Aquí las recomendaciones En el caso del Oxford Liso recuerda que es el calzado más formal que podemos encontrar por lo cual siempre lo podemos vestir con un buen frac, un smoking, toda la gama de trajes formales y cóctel Recuerda que si bien el calzado Oxford Liso es el más formal el color también juega un papel importantísimo en esto Es por ello que el color marrón se aconseja para trajes formales, semiformales y cóctel Pero para los códigos de vestimenta de etiqueta y etiqueta rigurosa prefierenlo siempre en color negro En el caso de los calzados Brow los vas a poder seguir utilizando en toda la gama de trajes formales y semiformales Por otra parte también es permitido utilizarlo en el código de vestimenta casual Pero aquí debes poner un especial cuidado ya que el código de vestimenta casual se subdivide en tres El primero se llama Smart Casual y se seguirá viendo muy bien con esta vestimenta especialmente si tú lo llevas en color negro o color marrón El segundo se llama Business Casual y con esta vestimenta también se verá muy bien E incluso en este código ya puedes utilizar los calzados en otros colores ya que la vestimenta da para ser aquello Este último código de vestimenta se llama Casual Sport y debes tener mucho cuidado ya que en este código se incorporan jeans a la vestimenta y como te he dicho anteriormente este es un calzado formal por lo cual no debiesen vestirse con jeans Ahora personalmente yo lo he visto en algunos casos esta combinación y en algunos se ve relativamente bien, en otros no tanto pero que te quede claro si nos queremos regir a la norma lo que dice el código de vestimenta es que no se debiesen utilizar estas dos prendas en un mismo outfit ¿Te gustó este video? Entonces suscríbete al canal porque subimos videos como este todas las semanas en donde damos orientación clara en cuanto al estilo, a los calzados y al vestuario en general Mi nombre es Jean Paul Chávez y este es tu canal Estilo Oficial Adiós